Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso Nuevo Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso Nuevo Que esta situación nos haga mejores cada día Y que debemos resistir y ser perseverantes Para que cuando todo pase podamos dar testimonio de cuánto resistimos Y de cuánto nos hizo mejor Por eso pidámosle al alfarero que nos lleve a su taller Y que pueda rompernos y poder esculpir una nueva obra de arte en nuestras vidas Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Rompe mi vida Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Rompe mi vida Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso Un vaso nuevo Yo quiero ser Señor amado Señor amado Señor amado Como el barro en manos del alfarero Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso Un vaso Nuevo Un vaso Un vaso Un vaso Nuevo Un vaso Un vaso Un vaso